Viajaban desde Puerto Saavedra, donde habían participado de la fiesta de San Sebastián. A pocos kilómetros de llegar a su domicilio en el sector de los laureles de Cunco, se desataría la tragedia, cuando el conductor de este automóvil, identificado como César Díaz Espinosa, perdió el control del vehículo. En este caso lo que aconteció, según los informes preliminares, dice en relación con que un vehículo sobrepasó el eje de la calzada, por causa que se están investigando, esto habría provocado la colisión frontal del vehículo con una camioneta, que circulaba en sentido contrario y se causó el fallecimiento de los ocupantes del vehículo. Hasta Cunco, donde tienen su domicilio. ¿Hay exceso de velocidad aquí? Ahí, aparentemente, habría una maniobra imprudente del conductor del vehículo, que es la causa basal que está manejando la silla de carabineros por el momento. Fue tal la violencia del impacto, que el automóvil quedó completamente destruido en parte del habitáculo. En el lugar falleció el conductor de 28 años de edad, y su acompañante identificado como Miguel Ángel Peña Espinosa, de 31. Minutos más tarde, y mientras era trasladado hasta el hospital regional, Diego Alexander Marín Merino, de apenas 8 años de edad, dejó de existir. El menor fue atendido por personal de SAMU. A la llegada de bomberos ya estaba SAMU trabajando. Empezaron las maniobras de reanimación en la ambulancia y se fueron reanimándolo hasta el centro asistencial, donde ahora me informan que lamentablemente dejó de existir. Creo que venían de Puerto Saavedra, de una manda, y eso es lo que me cuenta mi hermana, lo que me comentó. Más no sé, tenemos dos personas fallecidas, el yerno de mi hermana y otra persona más que desconozco yo de quién se trata. Y el otro sería mi sobrino, de 8 años, que fue trasladado al hospital y me acabo de enterrar por un colega bombero que falleció. Durante la madrugada, este jueves, bomberos trabajó para extraer los cuerpos de las víctimas de entre los fierros del automóvil, mientras el conductor de la camioneta, que se dirigía a Lautaro, deberá prestar declaración para aclarar lo ocurrido, y terminó lutando nuevamente las rutas de la región.